Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y pie Fue difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Fui cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Si estoy bien o estoy mal, ¿qué te puede importar? Ya lo nuestro pasó, me rompiste el corazón Y no volveré, ya no volveré contigo Ya no Diviértete, emborráchate, eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender, cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender si tú no entiendes nada de nada? Y bien Fui difícil entender que ya no me querías Qué gran error haberme entregado tanto a ti Y cayendo en cada una de tus crueles mentiras Pero ya no Ya sé que tú no me querías Pero ya no Pero ya no Ya sé que tú no me querías El aplauso, claro que sí, para Mari Luisa Silva Cuevas Que estaba interpretando el tema Fue difícil Oye, no escuché esos aplausos Que sea más fuerte el aplauso para Mari Que nos entregó Fue difícil, Donaco Fue difícil Difícil es ver aquí para allá No, 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 no